Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como están todos señores bienvenidos Aquí un episodio mas en Narcomods Vamos a continuar con este show Este show show Tenemos bastantes cosillas por hacer Que bueno se me olvida de repente Se me va el pedo la neta Como lo quieran ver Pero la neta es que si se me va el pedo wey De repente bien cañón Y de tanto que grabo Pues se me olvida en que chingados íbamos Digo tengo las maderas en la mano Es por algo Tenemos el cuarsini Ok Entonces vamos a continuar con esto Que según yo Esto así sería la casa Ok No se que mas le vamos a poner La neta No tengo ya ni idea Estos para que eran eh No me acuerdo para que eran estos Van de Uriz La banda No me acuerdo para que chingados Era eso Ah ya se Es que no nos iba a alcanzar el cuarzo Se acuerdan Fuck Ok Espérenme tantito Déjenme checar algo Te hubiera metido en mod Hay un mod especial Para hacer pinches agujeros Increíbles Donde tu quieras Paminar Y que la neta Sirven bien Chingón Una oveja Que pedo con esa oveja Este Y la neta Si sirven Pero de poca madre Poca Su pinche Y cola Sirven bien Pero bien Mamón No Ay puto Casita de cuarzo Nos va a costar un huevo Esta pinche casita Pero van a ver Que va a quedar Bien chiclosa Eh Ok Ahora se supone Esta madre Chingue su madre No me va a alcanzar Saben que voy a hacer No tengo más madera Chingue su madre Creo que ya no tengo más madera De la blanca Vamos a tener que ir por Madera Blanque Este Déjenme checar acá No Ok Déjenme checar No mames Es neta Si vamos Por madera De una vez No Y aparte no traigo Es neta también Si es neta No traigo Este El hacha O sea que vamos Al cantón Alcantauers Alcantasia O como lo quieran decir Vamos allá Porque necesitamos A ver Pinche iglesia Que nunca se renderiza Cabrón Ahí está Pinche madre Y se renderizó A medios Pero se renderizó ¿No? Aquí está toda La bandiurris Si se me hace Que es tanto Tanta animación De los cabrones Que por eso Se me laguea Pero Si Es por eso Vieron no puede Ni brincar Ahí Pero está bueno Este Déjenme checar 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 No pendejo Aquí está Esta madre Y tenemos Esta también A ver Chali No se va a poder Este Quería Hacer más armas ¿No? Armas nuevas Creo que estaría Muy chingón Hacer armas nuevas Vamos a salirnos Por acá Espérame tantito Ya No No fue por el Hueguini Fue por otra cosa ¿No? Pero bueno Pues vamos a ver Que aquí creo Ya no chingón Ah no Ahí hay Ok Ahí hay árbol Esa maderita blanca No hay pedo No hay pedo Porque saco con el dedo Hay que tener cuidado Que por aquí Salgan unos pinches Agujeros Y demás ¿Tengo Tricapitator? Si señor Tengo Tricapitator Para más fácil Ponle La burger Vamos a sacar Toda la madera Blanca Se pueda ¿No? Voy a quitar ¿Saben qué? Ahí donde tenemos la casa Se dan cuenta Que el cuarto La división de los cuartos Está bien culera Se la voy a poner De simple madera Güey Y va a quedar De peluche Van a ver Si no Va a quedar De peluche Y aparte Nos van a dar Algunos bloques De De esta mamada ¿Cómo se llama? Ándales de eso De este De cuarzo Güey ¿No? Que miren Ya no me traigo Cuatro El chiste Ya es acabar Esa chingada Casa Ya quiero acabar Esa casa Ok Este Híjole Quiero hacer A las armas Nuevas Porque surge Güey ¿No? Nos falta hacer El pinche Burden También Puta madre Esta serie Todavía le cuelga Banda Todavía le cuelga Bien cabrón Yo creo que ya con esto ¿No? A ver Oh Mamá ¿Dónde está? Aquí está Vale Sí Ya con esa Ya Vamos a ver Qué show Típico Estas pinches cuevas Nunca Nunca las había visto O tal vez las vi Y nunca me vine a meter Y dije Ah pues voy a pasar Y puro chilo Y me en la caña Ay güey Ay güey No sé Mira esta playita Está chingoncísima Pero aquí estaría Muy cerca del pueblo Y creo que no es el chiste Ahí también Donde estoy Estoy bien cerca ¿No? Del pueblo Pero pues Pues ni pedo También estoy Transportando material No está muy chido Ahora pues Vamos a terminar Con esta casita Un proyecto Bastante chido Y de más Mamadas Ok Miren Aquí por ejemplo Oh mames Pinche pico No me acordaba Que estaba tan cabrón Eh Ay güey Aguanta Aguanta Con cuidado No vayas a romperle Su madre Ok Este Y ya vean O sea Así me Así me dio bastante Ahora Cómo va este pedo Ok Son con esas Y luego ya va la chida ¿No? Ok Y aquí vamos a ponerle Con maderita Maderita A que no haya pedo ¿No? Y creo que si traje Demasiada madera Pero bueno Eh Ahora déjenme checar Cómo están Acá El pedo Por adentro Esta madre Por ejemplo Aquí no puedo ponerle Ventanas Porque es un cuarto ¿Me entienden? Entonces Vamos a taparle Aquí Ok Déjenme checar Cómo está este pedo Ok Esto era un poquito cabrón Pero bueno No hay pedo Supongo que me alcanza ¿No? Hacer esta madre Así Ajá Y acá también Y ya con eso ¿No? Oh shit Pero saben que Si voy a tener que ir Por cuarzo No seas mamón Fuck it ¿Por qué? Porque no Porque no Me alcanza Para La La de esta madre Oh Pero aquí no lo hice así Podríamos no hacerlo Ay Es que chale Se ve bien culero Si no lo haces así Y aquí tampoco lo hice así Puta No sé Noche Noche Déjenme dejar tanta mamada Que tengo chale Espérate 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 A ver Espérame Vamos a hacer la micha No creo que se necesite más La micha de la micha Un 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 cuartito De estas madres ¿No? No creo que se necesite más Aunque Quién sabe ¿No? Siempre me falla el cálculo A la mera hora Pero bueno Según yo Hasta que se acabara La pinche hacha Y mira No mames Puro chile No 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 Necesitamos ir a sacar más cuarzo Banda Fuck Ahí está ¿No? Quedó chida Quedó chida Me gustó como quedó A ver Vamos acá ahora A ver ¿Qué pedo? Vamos a rellenar este Pedo Ahí está Ahí está Tenía que ser Y luego Hay que ponerlo Aquí Ahí está Y aquí Como ven Híjole Es que no me va a alcanzar Con el cuarzo que tengo Oh Aquí tenemos Oh Pero no Saben que no No me va a alcanzar Lo voy a hacer De esas Este Medios bloques ¿Cómo les llaman? No son planks Cabrón ¿Qué le digo planks? No ¿Cómo le dicen? Este Puta madre No sé ¿Cómo le dicen? No me acuerdo Si le había escuchado La otra vez Oh Igual y si me alcanza Igual Y si me alcanza No sé Déjame checar No creo Ah Súbete Pendejo Chale A ver Vamos a ver Son Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No me van a alcanzar Siete Catorce Y faltaría No No me va a alcanzar Bueno Típico No me va a alcanzar No me va a alcanzar Ya soy nivel treinta y cinco Estaría chido Encantar algo ¿No? Ok Vamos a hacer De estas madres Ah que Tenía que pasar a chingar ¿Verdad? Y ahora sí Esto es un pal techo Es que nos faltan muchísimas cosas Banda Muchísimas Muchísimas Cosas Voy a poner techito Ni pedo pues así ¿No? Sí ¿No? Según yo Estaba Con ustedes Que dar Que íbamos a hacer Una parte Bien estilo yoga Para la esposa Y todas esas mamadas Pero ¿Con qué lo construimos? Yo no tengo cuarzo Es justamente abajo De este cuarto Esa madre La que quiero Oigan Este cuarto Está muy chiquito Wey Pocket No manches ¿Vieron? O sea pinche Super fuerza Esta madre Está Cabrona Este más bien Va a ser cuarto Para los chiameques ¿No? Y eso es el de los papás ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más bandiurris? ¿Qué más? ¿Cómo ven? ¿Hacemos el cuarto De ahí abajo? Es que no me va A latir ¿Cómo va a quedar? Wey La neta No sé Ok Sería esta parte De aquí ¿Cómo ven? Con vidrio También lo haríamos Para que quede Para que no quede Disparejo ¿No? Ok A ver pues Con todo Y hierbita Y la chingada A ver lo que voy a hacer ¿No? Es una mamada Porque pues Es un espacio Muy pequeño Pero Yo creo que va a quedar Chido Típico Tenía que ser Tenía que ser Vamos a convertirlo Ya en lo que queda ¿Qué es esta madre? Entonces ya no vamos A ir al nether Y ya Ya tan tan Ay wey No era así ¿Va? Era así Sí Sí, sí, sí Ya sé que se va a quedar A dormir No se teletransportará Bla, 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 bla Típico Ajá Uy Ahí está Pues así ¿No? Ahora Hay que meterle Una luz Wey Fuck it A ver Déjenme checar algo Porque no estoy Entendiendo muy bien La situación De este desmadre ¿Dónde chingas le Tenemos que hacerle Una puerta Wey Podremos hacerse En la cocina No hay pedo ¿No? Oh, pero Chingue eso Bueno, ahorita vemos Aguanten, aguanten Esto de decorar No es de un ratito Así que A ver, aguanten Tenemos estas madres Aunque así también se ve chido ¿No? Bueno, aquí Y es que aquí Como le ponemos luz Banda Ese es el pedo Yo tenía planeado Algo con estas Planturris Pero no No se va a poder Porque está muy chico ¿No? Está muy Muy chico Entonces vamos a rellenar Este pedo Sí, está muy pinche Chiquito Bueno, ni pedo Ahora aquí ¿Qué pinche piso Le vamos a poner De madera ¿No? No mames Neta Ganas de estornudar Banda Ay, perdón Perdón la bandurris Perdón la bandurris Creo que los escupí un poquito Pero un poquito ¿No? Este Pues sí Vamos a tener que hacerlo De maderita Para que quede chingón ¿O no? Este Ok Vamos a hacer Esta madre No mames No era así Típico Pinche mamada Ahora vamos a darle Otro Y otro más Por si acaso Ya con eso Ahora Tenía planeado Otra cosa Aguantenme Ay, güey Me acabo de bañar Como no me saqué el pelo bien Toda el agua Me está escurriendo Oh Andales Miran Estas madres Van a servir bien Chidongo 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 ¿No? Típico Típico Chingón Oh Pero Bueno No sé Ahorita Ahorita Lo voy a hacer Y vamos a poner Unas lampaditas Bien Mamonchitas Oh Miren Ahí Esto va a estar Cargón Uts Y aquí me alcanzará Con el cuarzo Que tengo Es que tengo Diez Ya nada más No No me va a alcanzar Pero Podríamos Meterle De estas Madres De estas ¿No? Entonces Déjame Quitar esto Ah Típico Todo allá Con un poquito De lag Y todo Pero Ahí la llevamos ¿No? Si a huevo Esto va a quedar Chidito Pero Déjenme Ponerle Tierra De aquel lado Porque vale Madre Este pedo Este pedo Ahí está O si no Si ya yo Lo chingue Su madre ¿Veá? Con los bloques Todo más Nos va a sobrar Un montón De madera Wey Sólido Este pedo Sólido No queda Con huequillos Ni nada Va Que quede Bien Chingón Wey Ya hice Las chingaderas Bueno Ya ni modo Nos va a servir Para hacer un muelle También quiero hacer Un muelle Como ven Ahora Aquí como chingados Le hacemos Para una luz Que no se vea Tan culero Podríamos Quitar uno De esos O podríamos Oh Es que también Déjenme checar Y arriba Tenemos luz Tenemos luz Ahí De hecho Si quito uno A ver No sé No sé Ni que pito Estoy haciendo No se vayan a encabronar Ok No tengo Ni puta idea De que hice Chingada No queda Como yo quiero Fuck it Fuck it Fuck it No Vamos a hacerlos Aquí Por lo tanto No Aquí Y aquí Wey Chingue su madre Pero ahí se va Puta A ver aguanten No me digas Eso Bueno Tengo de estas No hay pedo Uff Ya me está Espantando Ahí está Porque si no La luz se va a salir Para allá Es lo que no quiere Wey No Prendemos Ponemos esta madre Y ahí está Eh A huevo Ahí está Eh A su madre Que bonito Se ve Está un poco oscuro Aquí Pero no hay pedo Ah Típico Va a hacer yoguita Oh Y si le pongo Allí encima No hay pedo Ah Mira No hay pedo Genial Va a hacer yoguita Y demás Este ¿Dónde están? Ay No los traje Va Pásale Mijo Esto Ok Miren Ah Pero necesitamos Otra Ok Vamos a hacerlo Así Dos Y luego aquí Otra para el yoga Y vamos A asesinar Una ovejita Pero la necesita Del mismo color Wey Es lo que no sé Por aquí había una Va Supongo que Si se necesita Del mismo Pinche color No mames A poco Se fue hasta allá No estaba por aquí No Si son esas A volar Puta Vamos a matarle A esa negra De una vez Este Porque no se puede Del mismo color No hay No hay Los culeros Ahí se ve bien Chingón Wey Oh Le falta la lámpara De arriba Banda No me acordeoneaba Oye Está bien chida La casa La casa Si está quedando Bien Punch Me gusta Me gusta Como está quedando Este Saben que también Voy a hacer Voy a hacerles Una hielera Aquí wey Voy a hacerles Una hielerita Para los niños Y para los grandes Sacar Ahí está Ahí está la hielera Wey Metida En la arena Que mamada Se ve chido Ahora déjenme Pensar algo Uy Saben que Teletransportar Transportar Todas las cosas Para acá Va a estar Cabrón Voy a tirar Tierra Más tierra También Yolo Ahora si Vamos a hacer Esa madre No mames Ya llevamos Veinte minutos Neta Se puede así Wey No Puro pedo Cabrón Ay que Bueno Ya Yolo Que pendejo estoy La neta Pero bueno Ni pedo Eh Para hacer yoguita Y todo el pedo Eh papi A huevo A huevo Papi Esta madre La chingada La chingada El huevo La chingada Um Saben que Voy a hacerlo Del muelle Me gustaría Hacer un muellecito Ok A ver Vamos a hacer Este pedo Vamos a hacerla Con las pinches Planks O como se llaman Estas pendejas Escalones Es que no parece escalón Al chile Por eso no le pongo Así Wey La hacemos Hasta acá Como ven Lo hacemos Hasta acá Aquí para allá Si no Yo creo que Con eso Estaría Chirindongo Chirindongo Wey Chirindongo Qué pedo Ok Déjenme Checar Y no la voy A cagar Obviamente No va a ser Tan chiquito No Ahorita Lo hago Grande No sé Yo creo que Más largo Ahí O como ven Pues Yo digo Que un poquito Más Wey Como Puta No sé Hay que verlo Desde allá Wey Porque Pues no sé Wey Si yo creo que Con eso No Con eso Vamos a atinarle Y ahora sí A darle Dejen me la hago Para acá Porque pinche madre Ahí está Ahí la llevo Ahí la llevo Ahí la llevo Poquito a poco Poquito a poco Me van a faltar De estas madres Uy Ya casi la cago Dios Lo más grande Porque le quiero meter Acá unas Como palmerillas Que no sea tan feo Uy No Para que quede Chingón Este pedo Poquito No me va a alcanzar Si me alcanza Si me alcanza Si me alcanza Si me alcanza Puro chile Que me alcanzó Me faltaron Tres o dos A ver pues Ahí está ¿No? Ahí pendejo Ahí está la hielera Y todo el pedo No hay que ni nada Güey Pero Ahorita la llenamos No hay pedo ¿No? Este es el Mojishini Oh ya se ven Desde aquí La caña Ahí está ¿No? Uy Uy Pero no Hubiera hecho más Que pendejada Vamos a hacer algo Un par de esto Más decoración Que es el plan Vamos a poner esto Lo voy a subir Esto va a estar bien Pero bien Cabrón Banda Déjenme tirar Este ya no lo voy a necesitar Este Híjole ¿Saben qué? La cagué Porque aquí le dejé Uno sin Sin esa madre Bueno Ni modo Como ven Lo dejamos así O le pongo techo Vamos a dejarlo así Como que es un muelle viejo ¿Va? Y este Voy a hacer esas madres Uy no las traje Güey Vamos a hacer unos Chesquitos Chesquitos ¿No? Con esto yo creo que está bien ¿Vale? Oh tengo Si a ver Aguantenme Voy a darle en la madre A este pedo No me gusta No me gusta Como jeve ¿Saben qué? Esto a la burger Ok Y aquí Ponedlo así Se ve raro ¿no? Se ve raro Parece un pito Güey Mejor así Güey Si güey No mames Parece un pinche pito Cabrón Quiero me tirar Pinche saplings Güey ¿Qué pedo? No me sirven De ni madre Güey Oh Fuck Son demasiados Oh Vamos a tirar más Con 12 A ver No saben que que son Bueno Ya yo lo Ahí está Ya con eso No y ahí están Los chesquitos De la hielera Banda Por si quieren Ya saben Donde lo agarran ¿Eh? Ay güey Es que tengo Un montón de materiales A lo pendejo Estos ladrillos Del neto Ya no sé ni para qué Los iba a ocupar Güey Ah ¿Saben qué me hace falta? Unas escaleras Para subir al techo Güey Me falta el foco De allá Güey Vamos a hacer más Por si acaso Ok No mames Ya no me acordaba De este pedo Güey Vamos a subirlo Por aquí A huevo ¿No? Yolo Ahora sí Aquí hay que hacerle Una No sé Supongo que aquí ¿No? Para poner el foquini En su lugar Sí A ver La goma No Ahí está Ay güey Está bien Está bien poca madre Mi casa Me decían que lo hiciera En vez de esta madera Que lo hiciera con la madera De ladrillos del nether Que queda más chido Supongo que por eso Tenía ahí los ladrillos Del nether Pero pues ya la cagué Güey O sea que Ya la hice así Digo Lo podría volver a hacer Pero qué hueva Güey ¿No? Ahí está ¿No? ¿Cómo ven? Ahí atrás está el yoga Y todo ese pedo Güey Ay no mames Está bien poca Su pinche cola Este pedo Güey Me gustó Hay que transportar Todas las cosas Para acá Güey Qué hueva me da La neta Ni siquiera Como para ir volando En creativo Qué hueva Cabrón Este Necesitamos una luz ¿Saben qué voy a hacer De noche? Porque Necesito poner luz Afuera Y no sé qué parte Igual Aquí No Es que no está Tan acá ¿No? Si todo esto tiene luz Sin pedos Está bien chida ¿No? La casa ¿No les gustó? Está bien mamona Güey Pues aquí Güey ¿No? Yolo Vamos a necesitar Esta madre Vamos a meterla ¿No? Te encontré Esta madre Y no la utilizo No Pues no sé Aquí va a ser La cocina Acá está Lo de yoga Aquí puedo poner Cofres No hay pedo Las camas Y demás Puse X ¿No? Que por cierto No iba a ver Lo de la niña Es que no la quiero No la quiero hacer crecer Todavía La quiero hacer crecer Hasta que vivamos Aquí güey La neta ¿No? Está bien chida La casa ¿Sí o no banda? ¿O no les gustó? No mames Está bien A mí me encantó Güey Me encantó Y tenemos más Para más bloques De esa madre Si le quitamos esto Y hacemos unas ventanas Aquí güey ¿Cómo ven? Hacemos las ventanas Es que ¿Para qué utilizaría El cuarzo? Ya para Ya no me alcanzo Para nada güey Ya no Ya no lo necesito Más bien Vamos a encantar Antes de irnos Porque ya se nos acabó El time Time square Cámara Vamos a Pinches ovejas A la lejanía Siempre me espantan Vamos a hacer El time square Vamos a Encantar cabrón Vamos a encantar Vamos a encantar Vamos a encantar Que me dan lag Estos cabrones Alguien entró A mi casa Porque se acuerdan Que había dejado La puerta abierta Ok Este Entrego El hacha Si Vamos a ver Que nos sale X Con los encantamientos La neta A ver uno Que esté más cortito Este está lleno de letras Este me da igual Este está cortito Pero tiene doble Grande Ahora se supone Con los Con los Este Actualizaciones Se supone Por los encantamientos Que mientras más corto Sea mejores cosas Te da Y te da hasta más Miren por ejemplo Este Vamos a probar Si es cierto Tenían razón Fortuna 3 Eficiencia Fuck it Yolo Adiós Digo pues ya lo tenemos Encantado ¿No? Así que Que chingue su madre Lo iba a hacer En el siguiente episodio Que Y es que aquí Tenemos las armas Güey Bueno es que Esto también Está hecha de la casa Miren esto Me lo voy a Entuzar también Me lo voy a llevar A la casa Güey Este es el de la Ese lo voy a dejar ahí Porque es munición No hay pedo Yo pago Y esta madre La voy a La voy a desmadrar Aguérdeme el tantito De hecho aquí Chingue su madre ¿No? Y este Porque me choca Ese pinche ruido De la animación Me causa Un cierto lag Un porcentaje de lag Y hay que movernos Hay que mover Todas 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 las cosas Manda para allá Fuck 17 Güey No mames Está chido ¿No? ¿Cómo ven ustedes? Piedra Güey ¿Qué iba a hacer Con esto? No sé Ni pinche Puta Oh Creo que iba a sacar Experiencia Con estas Madres Güey Sí Iba a sacar Experiencia Con este Pero no tengo Ah sí Sí tengo Carbón Ahí Pero A ver Bien relleno Si no Chinge su madre ¿No? Sí güey Iba a sacar Experiencia Con estas Chingaderas Porque no Creo que lo iba Ah ya sé Para qué son Banda Esta piedra Uy Ya no me acordaba Esta piedra Y esta Roja Que son Nadrios del Neter Es para el Burdel Güey Oh Buen día Oh my fucking God Si es para eso No me acordaba Casi es que ni utilizo Chinge su madre ¿No? Esto también Qué pedo La caña La chingada Una flor Esta no Esta saben Qué Esta sí La voy a guardar Bueno Es que tenemos Un montón De porfés Aguantenme tantito Ahorita ya terminamos ¿Va? Chingo de comida No más A más no poder ¿No? Más bien dicho Puta su madre Güey Madera Y Híjole Tenemos aquí Sarta de pendejadas Cabronas ¿Eh? Cabronas Ya se me acabó Vamos a hacer más ¿No? La cantidad de pinches Flechas A lo loco Hijo de la chingada Otras pinches A ver Yolo Es que para qué Güey No O sea no mames Neta Qué pedo Con mi vida Miren esto ya Ni nos hace falta Lo que me dé Ya chingas Me da igual Este Estos bloques No los puedo jalar Yo ¿Vale? Tenemos Uy no mames Ya no me acordaba Que tenemos escopeta Güey Neta ya no me acordaba Estas madres Ok Esta madre Sí Vamos a desmadrarla Tal vez la necesitemos Tal vez no O sea la neta ¿Quién sabe cabrón? Semillas Güey De calabaza No No creo ocuparlo Pero esto es para ver En la noche Chingón Esto a la chingada Miren aquí Carboncito Típico Bueno Me lo voy a llevar yo O sea una sarta De chingaderas Que tengo Estas No no mames Balas a lo pendejo A ver Pérenme Déjenme checar Si se pueden No No me las regresa Güey Estas si me las tengo que gastar A huevo Hombre Pinche Disparazo Güey No mames Oh Esto es para atraer A las viejas Ay Hay que ir por las viejas Del otro pueblo Banda La neta No me acordaba Güey Esto No sé si lo llegué a ocupar O no Esto es un disco Y esto es para el editor De aldeanos Con esto vamos a editar A mi hija Si es que no sale Como yo quisiera Güey ¿No? Hola guapa Hola cielo Eh Tus historias me sorprenden Interactuar Contar Besar Es muy dulce Tú también eres hermosa Ahí trae a mi hija Y esta casa Güey Miren Desde aquí se ve la torre Güey Que chingona Quedó chida Eh banda Quedó chingón Muchísima Esa torre de vigilancia Para irnos Sniperiar culeros Un rato Está chido Güey Y las madres De acá arriba También No memes Tenemos que mover Una sarta de chingaderas Yo creo que aquí va a ser Este La zona cabrona Güey O sea Aquí va a ser el cuartel Donde Pues donde tengamos Todo el chub Y todas las Oh miren Ahí hay tabaco Donde tengamos Todas las madres ¿Cuántas te da como de No sé De cuántas te da Fuck it O sea Todos estos son Churros de mota Cabrón Todos estos mota Para hacer lo que Tu chingada ganas Te dé Güey O sea Hay un sarta De pendejadas ¿Cómo ven si Oh es que ya Ya llevamos tiempo de más Oh fuck it Yo creo que ya sería Hasta aquí Este episodio Banda Nos vemos en la próxima Y a ver si nos damos Un join En la próxima Nos drogamos Aquí en Minecraft ¿Vale? Bye bye